Muy buenos días. Saludo este foro mundial, el segundo foro mundial de refugiados, encabeza del alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Felipo Grandi. Saludo a los países que junto a Colombia son co-convocantes Japón, Francia, Suiza, Uganda y Jordania. En primer lugar, quiero expresar aquí el compromiso de nuestro gobierno con la atención humanitaria y la garantía de los derechos humanos de las personas que hoy están viviendo situaciones de desplazamiento forzado o personas que están en tránsito por nuestro país. En primer lugar, quiero hablar de lo que significa el desplazamiento forzado en nuestro país. Somos el país con el mayor número de desplazados forzados en el mundo, 6.9 millones de personas. Esto, por supuesto, a raíz del conflicto armado interno que hemos tenido en Colombia. lo que no significa que no estemos haciendo acciones para atender a la población desplazada, acciones que van desde sentencias que la Corte Constitucional ha emitido, instando al Estado colombiano a asumir acciones integrales que atiendan la situación humanitaria, que establezcan en planes integrales de retorno o de reubicación de las personas desplazadas. Yo no vengo a hablar eso porque me lo contaron. Yo he sido víctima del desplazamiento forzado. Lo viví en carne propia. El 5 de octubre del 2014, a las 2 de la mañana, me tocó salir huyendo con mis dos hijos, porque un grupo armado, a raíz de la lucha por defender el medio ambiente en mi territorio, me declaró objetivo militar. Sé el impacto que tiene el desplazamiento forzado para las familias de Colombia. Sé del desarraigo de lo que eso significa porque culturalmente en mi país los colombianos y colombianas tenemos un arraigo, un apego, decimos nos siembran el ombligo con el territorio y eso hace que emocionalmente el destierro afecte, no solamente en términos físicos, sino también espirituales y en términos emocionales. Por eso artistas como el grupo Nietzsche han sacado canciones que dicen en mi pueblo natal, porque añoran regresar a su pueblo, como ya lo decía el alto comisionado. Esto es un sufrimiento crónico de las personas que viven el desplazamiento forzado y entonces es necesario que esto se atienda con una crisis global que está afectando a muchas familias en el mundo. La mayoría de los desplazados forzosos en mi país son mujeres y son madres cabezas de familia, que no solamente se desplazan, sino que son víctimas de violencia sexual. Y esto profundiza la situación humanitaria. El no tener enfoques diferenciales para atender a esta población, por supuesto, también profundiza su situación de sufrimiento. Y en eso entonces Colombia se ha especializado en tener enfoques diferenciales que atienda de manera diferencial a la población que ha vivido el desplazamiento forzado. El confinamiento no es un tema del que se hable en estos espacios, pero es otra forma de desplazamiento. Al contrario de la gente que sale, tenemos también en mi país un sinnúmero de poblaciones, comunidades enteras que no pueden salir de su territorio, que no se pueden movilizar, porque están en medio del conflicto armado, están en medio de territorios minados, y eso impide la movilidad. Es un pide que los campesinos indígenas, afrodescendientes puedan ir a cultivar, o quienes viven de la pesca pueden ir a pescar para su supervivencia. Esto es un desafío. Hay confinamientos de movilidad, entonces afecta a la salud, porque no pueden acceder a la salud pública, pero incluso en términos de participación electoral, las personas confinadas no tienen derecho a el ejercicio del voto. Estas personas no pueden moverse de sus territorios para ejercer ese derecho democrático. Por tanto, aquí hay un sinnúmero de derechos que se están violentando y que requieren una respuesta integral. Colombia también es el cuarto país de acogida en el mundo, y en ese sentido, hoy tenemos alrededor de 3 millones de venezolanos que hemos acogido, 2 millones han recibido el beneficio especial de estatus migratorio, 100 mil niños han recibido la nacionalidad colombiana, niños que están en riesgo de quedarse sin una nacionalidad, y Colombia ha dado ese derecho civil del reconocimiento de la nacionalidad colombiana a estos niños. Y un sinnúmero de niños, este año, por ejemplo, mil niños venezolanos van a recibir sus grados porque han podido acceder a la educación en nuestro país. Esto yo creo que es una muestra del compromiso que Colombia ha tenido, por supuesto, no solo con atender a la población desplazada interna que es de nuestro propio país, sino atender a las personas en acogida que llegan a nuestro país. Tenemos una crisis migratoria en el Darién, 500 mil personas han cruzado este año el Darién, casi de 100 nacionalidades. Estas personas, por supuesto, en ese cordón del Darién, una zona crítica en términos del consulto armado, una zona que tiene presencia de grupos armados, pues han sido víctimas de trata de personas, víctimas del tráfico de drogas. Usan a los migrantes, los grupos traficantes, para colocarlos como mulas para el transporte de la droga. Y esto profundiza la situación de las personas que están cruzando. Dentro de esas 100 hay personas de Camerún, hay personas de Haití. Esto para decir que el problema migratorio en Colombia no solo es la población venezolana. Hay poblaciones de otras nacionalidades que requieren atención, pero esa atención requiere de una responsabilidad compartida, porque nuestro Estado no tiene solo la capacidad ni los recursos para atender esta situación. Por supuesto, tenemos la voluntad política, pero se requiere más que esa voluntad política, se requiere de los recursos para hacer las acciones y poder colocar la vida en el centro y la dignidad de estas personas en el centro. Es necesario que se asuma una legislación internacional y esta es nuestra propuesta, que atienda el desplazamiento forzado. Sé que varias naciones se han negado a reconocer que tienen internamente desplazados, pero eso no nos hace bien. Reconocerlo y querer transformar esa realidad debe ser nuestra prioridad y debe ser nuestro compromiso y Colombia tiene ese compromiso. Asimismo, entonces, estamos y manifestamos, siempre lo hemos hecho, nuestro compromiso con la migración, nuestro compromiso con los refugiados. Creo que es necesario, en términos internacionales, reconocer que hay una crisis migratoria mundial y que atender las causas de la crisis que tienen que ver con el conflicto armado, pero tienen que ver con el modelo de desarrollo que despeja, que desplaza a las comunidades. Tiene que ver con el hambre que están viviendo. Tiene que ver con la falta de garantía de derechos por las que se ve afectada esta población y se ven obligadas a salir. Nadie se quiere ir de la tierra que lo vio nacer. Nadie quiere salir huyendo de su casa. La gente se va porque quiere salvaguardar la vida o quiere mejores oportunidades. Es necesario pensar en una flexibilidad que permita a la gente movilizarse de menor manera. Y esto tiene que convocarnos entonces a hablar de cómo los estados flexibilizan sus condiciones de movilidad de la población para que la gente no esté obligada a cruzar por esos lugares de tránsito de riesgo extremo que ponen su vida, que ponen su dignidad en riesgo. Muchas gracias. Gracias.